Les quiero presentar a Diana. Ella vivió su experiencia en Inglaterra siendo estudiante internacional y es una experta en estudios en el exterior. Acompáñenme y conozcamos más de ella. Para empezar, ¿a cuántos estudiantes has ayudado con el proceso NAC para cumplir sus sueños? Aproximadamente 672 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes has atendido en la agencia? He atendido más o menos 3.800 estudiantes. Diana, ¿aún tienes contacto con algún estudiante antiguo? Sí, con varios. Tengo contacto con varios estudiantes que están de hecho todavía en los destinos. Ya que viviste tu increíble experiencia en Inglaterra, ¿queremos saber qué es lo que más te gustó de este país? La cultura, la historia, la gente, el país como tal. Tiene muchas cosas para mostrarle a los turistas, a los estudiantes, a los que se quieran ir allá a tener esta experiencia. Para ti, ¿cuál fue la mejor experiencia en este destino? Visitar museos. Los museos en Reino Unido en su gran mayoría son gratis. Entonces, poder visitar estos museos, conocer su historia, es lo mejor. Diana, ¿cómo escribes Inglaterra de manera general? Creo que lo más importante y lo que caracteriza Reino Unido es la monarquía. Son la más importante que tiene Europa. Además, su sistema de transporte, los buses de dos pisos son lo máximo, los museos, los castillos. Y que vas a encontrar personas de muchas partes del mundo. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder practicar el inglés y vamos a poderlo practicar con los diferentes acentos. ¿Nos podrías compartir una anécdota? Sí. Una vez fui a un almacén de ropa a comprar unos zapatos. Y cuando le pregunté al vendedor que, por favor, la talla de los zapatos, me decía, ¡Ay, los que ve son los que están ahí! Esos son los que vamos a vender. Y habían dos zapatos izquierdos. Entonces, yo le pregunté a él y él me decía, ¡No! Eso es lo que vamos a vender y eso es lo que hay. Bueno, pues, ¿cómo no? Que pude pelear en inglés. Ahí me di cuenta que mi inglés iba mejorando. Cuando me di cuenta que no necesitaba traducir, pasar de español a inglés, sino que salía fluido. Me parece que esa es la mejor anécdota. Y ahí me di cuenta que efectivamente sí iba mejorando en el aprendizaje del idioma. ¿Qué actividades podemos hacer en el país? Hay muchas cosas por hacer en Reino Unido y esto varía de acuerdo a la estación. En invierno, conocer los mercados, visitar los diferentes mercados. Podemos patinar sobre hielo. En verano, ir a los conciertos en los parques. Siempre hay conciertos de famosos, de cantantes muy famosos que hacen en los parques ingleses. Así que depende de la estación del año. Hay muchas cosas por hacer. Diana, gracias por tu tiempo y tu linda experiencia que es enriquecedora para todos. Bueno, amigos de AC Estudios, espero les haya gustado mi experiencia en Reino Unido y que se animen a tomar esta decisión. Los espero en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!